Buenas a todos mi gente, un saludo a todos, a Jessy Deida, a Claudia López, a Luis Ulloa de Perú también, allá a Creadores del Sur de Perú, un saludo allá a México, a Amigo Morales, un saludo a Carlos Rubio también, a José Mario Ceja, un saludo también, aquí tenemos el 9.5, este es en Breeding del 002 con la 70, la 70 es media hermana de él, y aquí está el producto mi gente, le salió macho, ahí pueden ver el color del pollo, tira a negro, negro cenizo, aquí lo pueden ver, está bien bonito ya, bien grande, este lo saqué para otros propósitos, vamos a ver qué pasa, saludo a todos mi gente, traba y rebelde